Música Ambientada en la década de los 2000, Disney nos presenta una historia bastante innovadora en ese momento para la época Ya que nos encontrábamos justamente en un momento en el que el cine para adolescentes nos estaba mostrando más que nada Esta separación entre lo que sería la banalidad e engrandeciendo sobre todo a las chicas que eran diferentes a las demás Este fenómeno se dio también incluso en la literatura, en el cine y en diferentes medios como también la televisión Sin embargo Ice Princess nos presenta algo nuevo y algo fresco mostrándonos que la banalidad y la inteligencia no están para nada peleadas Y que sobre todo no importa cual sea tu sueño sino que nos da este efecto Disney Que si luchas para alcanzarlo lo conseguirás ya que con esfuerzo, dedicación, práctica quizá el camino sea duro Pero sin embargo si o si lo cumplirás Hey que tal geeks y lectores desconocidos de internet como están yo soy Adri y bienvenidos a otro video Y en esta ocasión les traigo la reseña a Ice Princess o también conocida en español como Sueños sobre hielo Dirigida por Tim Faywell, guionada por Hartley Davis Ice Princess es una película juvenil estadounidense protagonizada por John Cusack, Hayden Patiner, Kim Cutrell y Michelle Techtenberg Para la empresa de Disney Channel en donde nos muestra la historia de Casey Una joven estudiante que ama el hielo y el patinaje y que poco a poco se verá involucrada en una nueva aventura Que romperá con los estigmas que tiene su madre al respecto del patinaje artístico Y sobre todo los estigmas que tenía ella misma sobre su persona Ice Princess es una película que realmente rompe paradigmas y muestra un concepto fresco en la época en la que fue estrenada Y es que Sueños sobre hielo o Ice Princess se estrenó en el año 2005 De manera que se encontraba en esta época justamente en la que el cine para adolescentes y jóvenes Donde películas como Chicas Pesadas, Los Juegos del Hambre, Crepúsculo Nos encontraban satanizando este concepto entre la inteligencia y la belleza Donde sobre todo aquellas chicas que se dedicaban a arreglarse y a maquillarse eran puestas como las villanas Eran satanizadas por completo como en Chicas Pesadas y Las Plásticas Y también nos encontramos el concepto de la chica diferente a otras chicas Este concepto y este factor se dio bastante no solo en el cine sino también en la televisión y en la literatura De manera que Ice Princess hace algo muy curioso Y es que con algunos de sus personajes hace lo mismo de satanizar justamente a este tipo de personas que les gusta maquillarse Sin embargo rompe el paradigma en el hecho de que muestra que realmente no tienen por qué estar peleada la inteligencia y la belleza Con el personaje de Casey A lo largo de toda su travesía Casey nos va mostrando como no solo el trabajar por tus sueños es lo mejor con este factor Disney incluido Sino que también nos va mostrando estos conceptos de que realmente tienes que buscar ser quien eres sin importar lo que la sociedad o tu familia te diga Y es que Casey se enfrenta justamente a este concepto de que su madre está completamente en contra De que siquiera ella vaya a fiestas, que se maquille, que sea como las otras chicas De que su madre quiere que use cierto tipo de vestimenta o que vaya a tal universidad En este concepto nos encontramos en la trama a un personaje bastante sometido y reprimido por culpa de estándares que se le han puesto Estándares sociales de que no se puede mezclar la inteligencia con la validad Estándares de su madre que nos dice que realmente tiene que seguir los mismos patrones que ella siguió Tiene que ir a una buena universidad y que las otras cosas banales podrían distraerla de su verdadero objetivo Aunque para Casey este no sea literalmente su objetivo Ya que Casey se encuentra dividida entre lo que ella quiere realmente ser pues no lo ha experimentado Y con este pequeño sueño que empieza a surgir de entrar a la pista de hielo Pues es como Casey también irá encontrándose a sí misma Comenzando a hablar por el guión de la película es lo que realmente a mí me ha fascinado Nos muestra una película que rompe con los estereotipos y los cánones de películas para adolescentes y jóvenes Que se nos mostraron alrededor de los años 2000 a los 2010 e incluso parte de los 2010 a los 2020 En donde teníamos esta división y satanización de personajes femeninos que se arreglaban Y nos enaltecía a personajes que eran diferentes a las otras chicas Porque simplemente nos maquillaban, comían una hamburguesa en lugar de una ensalada Avis Princess rompe con este paradigma y dice Esas son tonterías, aquí no me vengan con mamadas Porque realmente pues muestra de que Ey, no es uno u otro Puede ser muy curioso y no tenemos por qué satanizar a nadie Es un concepto muy interesante y sobre todo una realidad muy buena Y es que durante mucho tiempo yo creo que la mayoría de los que vean este video Y hayamos tenido nuestra adolescencia también por ahí de los 2010 a los 2020 O que hayan tenido su adolescencia entre los 2000 a los 2010 Pues se darán cuenta que era un concepto que estaba muy cimentado en la sociedad De manera que Ice Princess logró romperlo a la perfección Pues nos muestran un camino del héroe en donde Casey, nuestra protagonista Va evolucionando conforme va creciendo Y se va dando cuenta que el mundo es muy distinto a lo que plantea la sociedad Lo cual es increíble Su guión también nos muestra problemas familiares Nos muestra esta típica historia O no típica, más bien esta historia realista De un padre que no se da cuenta de que lo que está haciendo por su hijo Que cree que es correcto Pues no lo es Que está intentando vivir su vida a través de su hija Y es que es muy curioso porque Hollywood y el cine en general Nos han mostrado que este concepto del padre que vive su propia vida en sus hijos Principalmente en conceptos banales Pero aquí nos muestran a una madre intelectual con estigmas muy, muy implantados en ella Muy cimentados que no ve más allá Que realmente juzga y critica y quiere vivir su vida a través de su hija De esta manera pues nos vemos también como Casey va rompiendo estos paradigmas Hasta lograr cumplir sus metas y objetivos Y mostrarle también al público que no es imposible Que habrá consecuencias Y es que algo que muchas películas de Disney tienen Y que Ice Princess rompe con esto Es que nos muestran de que sigue tus sueños, cumple, trabaja duro Y lograrás tu sueño y no pasará nada Ice Princess no Ice Princess te muestra desde el inicio Que trabaja duro, esfuérzate Y que habrá consecuencias bien culeras Que te van a lastimar Que te van a romper los pies Incluso de manera literal Y aún así tienes que seguir batallando Porque el camino no está pavimentado Ni mucho menos acolchonado Hay piedras, hay rasguños, hay gente mala Pero tienes que seguir trabajando Porque las cosas no se van a cumplir solas De esta manera es realmente impresionante Lo que maneja el guión de esta película A lo largo de la cinta Podemos ver este crecimiento En donde Casey poco a poco irá madurando Y sobre todo se dará cuenta Que el mundo en el que ella vive Es completamente distinto Y que sobre todo la vanidad Y la inteligencia No tienen por qué pelearse Y es que nos muestran el concepto De que las patinadoras artísticas Es un mundo banal De belleza En donde es lo único que premia Sin embargo Casey nos muestra Realmente la verdadera perspectiva Y es que la matemática La ciencia Y sobre todo La inteligencia Van muy de la mano Y es que nos encontramos También conceptos Como lo que es La constancia Como lo que es El esforzarse El trabajo duro Y sobre todo también Que la pista de hielo Conlleva matemática Para realizar completamente bien Los giros Pero También nos dejan algo Muy bien claro Que no es trabajo de una computadora Ni de unos números Sino que también Las patinadoras Se enfrentan directamente A llevar esto a cabo El trabajo en físico Ya que una computadora No puede saltar en el hielo Lo cual nos muestra Algo curioso Ya que rompe por completo Esta experiencia Los paradigmas De que tiene Casey en su mente De manera que comenzara A abrir poco a poco Los ojos Y salir De ese mundo En el que estaba sometida En el cual Sus amistades Su familia La tenían sometida De manera que podrá Experimentar cosas nuevas Y sobre todo Se dará cuenta Que es lo que le gusta Que realmente es buena En lo que hace Y que sobre todo Es algo que le encanta Desde joven Y es estar En el hielo Lo cual resulta Realmente interesante Con los personajes La verdad Es que es uno de los puntos A favor que tiene Sueño sobre hielo Y es que nos muestra Personajes bastante realistas Y como les dije anteriormente Que rompen directamente Con los paradigmas Que nos mostró El cine para adolescente Y para jóvenes Durante mucho tiempo Y es que Con conceptos Como la chica Diferente a las otras Pues Sueño sobre hielo Vino a romper Con el personaje De Casey Casey es una chica Que realmente Sabe lo que le gusta Pero tristemente No puede explotarlo Ya que se ve Sometida A lo que serían Los estándares Impuestos por una sociedad Y por su madre Sobre todo En donde su vida Es controlada Y fue planeada Automáticamente En cada momento Nos encontramos Que Casey Se ve involucrada En el hecho De que tiene que vivir La vida de su madre La vida que su madre Decidió para ella Desde que nació De manera que Esto no le termina Por llenar Y por convencer Y su único escape Es justamente La pista de hielo Sin embargo Poco a poco Se dará cuenta Que este factor Este escape Que tiene de la realidad Podría ser una apertura A ver el mundo Tal cual es Y darse cuenta Que las cosas No son blanco y negro Sino que hay matices De grises En donde ella puede ser feliz Y patinar a través de ellos Dándose cuenta Que la vanidad Y la inteligencia No están peleadas Ni mucho menos Tendrían por qué Estar Divididas O En conflicto Ya que realmente Son conceptos sociales Que simplemente evitan Que las personas Puedan ser felices Como ellos quieren De manera que Casey Decidirá A través de toda Esta aventura El eliminar Por completo Estos estándares De su vida Y ser feliz Con lo que ella Afrontando las consecuencias Que la vida le traiga Y luchando Sobre todo Por ella Seguir su propio camino Tenemos después El papel de la entrenadora Que tiene una reputación Por los suelos Como expatinadora Sin embargo Como patinadora Nos muestran Que realmente Es una persona comprometida A sacar adelante Vemos un factor Muy interesante Y es que tanto ella Como la madre de Casey Son dos caras De una misma moneda En donde se nos muestra Que realmente Ambas viven En sus hijas La vida Que ellas quisieron tener De modo que Han planeado Cada momento Siendo la madre de Casey La parte de las matemáticas Y dividiendo todo lo demás Y en el caso De la entrenadora Que con su hija Vivía el hecho De que tiene que entrenar 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 Y esforzarse A pesar de que su hija Quiera inclinarse más A otra rama Quiera estudiar Y quiera sacar Un futuro diferente Al que le puede ofrecer La pista de hielo El personaje De la madre de Casey Es realmente El más interesante Que se nos muestra En la cinta Con respecto a su psicología Y es que nos enfrentamos A un personaje Bastante realista Que es Una madre Que no cree Que los sueños De su hija Puedan llegar A ser Más allá De lo que ella cree Es una madre Que hace Lo que hace Porque cree Que es lo mejor Para su hija Sin embargo Esto terminará Perjudicándola Ya que no le permitirá Ser quien ella es Sin embargo Hará oídos sordos Y ciego Y ojos ciegos Puesto que A pesar de las llamadas Intensas de Casey De decir No quiero esto No le importará Y seguirá batallando Por vivir su vida En los zapatos De su hija Lo cual Es un poco triste Sin embargo También sumada Encontramos Esta Personalidad fuerte Esta mujer Testaruda Que no quiere Escuchar más allá De lo que ella Conoce Y lo que cree Es un personaje Que tal cual Es crucial Para lo que les decía De esta división Que tienen las películas De los 2000 a los 2010 Y Ice Princess Y es el hecho Y es el hecho De satanizar A la belleza De satanizar Al maquillaje A este tipo De personajes Ella sataniza Por completo Esta idea De maquillaje De arreglarse Y cree que realmente Los libros Y el verse De una manera Específica Hace que seas mejor O estés en un estatus Arriba de las otras personas Le da un estatus De superioridad Sin embargo Vemos algo muy bueno Y que nos deja El mensaje claro De esta cinta Y sobre todo El mensaje Para los padres Que ven con sus hijos Esta cinta Y es Abre tu panorama Para permitir Que tus hijos También puedan vivir Sus sueños Que con trabajo duro Ellos cumplirán Sus metas Y que sobre todo No puedes cerrarte A que las cosas Son blanco y negro Sino que tienes que Darte cuenta Que el mundo a tu alrededor Es muy distinto Y hay matices En los colores De manera Que la madre de Casey Se va dando cuenta De que poco a poco Pues las cosas No son como ella lo pintaban O como ella lo creía Aunque Lo que más me gusta De esto Es que tanto ella Como la entrenadora Que les decía Son dos caras De la misma moneda No mágicamente Como en toda película De Disney Cambian su perspectiva Sino que incluso Al final de la película Cuando hablan con Casey Podemos ver que realmente Siguen con perspectivas Muy arraigadas Todavía con factores Arraigados Pero unidas En el hecho De apoyar a Casey De manera que vemos Que poco a poco El camino Que ambas estarán Por cruzar Aún les falta Algo por recorrer Pero seguirán Batallando Para ampliar su panorama Y sobre todo No quedarse estancadas La música es preciosa Y es que nos muestran También canciones Desde los 2000 Las dos canciones Que hay que resaltar Son justamente Las del programa corto Y el programa largo De Casey En el programa corto Encontramos una canción De Madonna Que yo creo que Para las personas Que vimos esta película De niños o de jóvenes Se ha vuelto icónica Esta canción Es realmente interesante Muy bonita Y divertida Y vemos justamente Que va acorde Con la coreografía De Casey La cual la hace Muy buena Y hace muy dinámica La escena De forma que Todas las personas Podamos disfrutar Sin importar De que no sepamos De patinaje artístico Podamos disfrutar La escena Y hasta digas Ah yo también Quiero estar patinando En el hielo Se ve divertido Quiero hacerlo Lo cual es realmente fascinante Después Tenemos la canción Del programa largo Esta canción Ambienta a la perfección El momento El momento de los sueños De seguir adelante De trabajar Has llegado Has luchado Y es momento De mostrar los resultados Y si Ha sido duro el momento Ya que también Ambienta esta parte emocional Que nos muestran Las películas de Disney De el poder del amor Pero a la vez Nos muestra una recuperación De hecho Algo que me encanta De la escena Con esta canción Del programa largo Es que también Nos muestran Que Ice Princess Es realista Porque nos habla De la recuperación Que tuvo Midori Ito En los olímpicos De manera que No está ajena A la realidad Y que sobre todo La película También nos muestra Aspectos realistas De la vida De un patinador artístico Lo cual Me encantó En este sentido Finalmente No queda más que decir Que Ice Princess O Sueños sobre hielo Es una excelente película Que hay que ver Más allá Que de una simple película Para adolescentes O una simple película De Disney Nos muestra Más allá Conceptos bastante Concretos Que rompe paradigmas Que estaban establecidos En la época En la que se estrenó Y que sobre todo Es una excelente película Para mostrarte Que los sueños Se pueden cumplir Será duro Tus pies sangrarán Pero aún así Si te esfuerzas Y aceptas las consecuencias Y las sabes manejar Y las sabes sacar A la cara Delante de tu vida Podrás cumplir Tus objetivos Nos muestra personajes Realistas Nos muestra situaciones Realistas Que no deja de lado El amor Sobre todo Esta historia romántica O de que el amor Lo puede todo Que nos muestran Las películas de Disney Pero que aún así Nos enfoca En la situación principal Y nos mantiene De la mano Con Casey En los patines Patinando con ella Y sobre todo Viéndola triunfar Y viendo como su camino Como patinadora Artística Como deportista Se va forjando Poco a poco Sueños sobre hielo Es una excelente película Que le recomendaría Si o si A cualquier persona Y que Si no la has visto Dale una oportunidad Está en Disney Plus Y créeme Que te encantará Es por eso Que a Sueños sobre hielo O Ice Princess Yo le doy Cuatro palomitas De cinco O diría Cuatro patines de hielo De cinco Y pues Déjame tus comentarios Abajo en la descripción Que te ha parecido Y si te ha llamado La atención Ice Princess Yo soy Adri Los quiero mucho Se me cuidan Y nos vemos la próxima Con un nuevo video Hasta luego Adiós 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 Gracias por ver el video.